Y en este hecho de violencia institucional, de abuso policial que sufrió el Negro Videla y su equipo, vamos a comunicarnos con el popular cantante Ángel Negro Videla. Buen día, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿cómo estás? Buen día. ¿Todo bien? Bien, Ángel. Buenos días. Es una forma de decir, imagino que has vivido un momento traumático, sin duda, por lo que sucedió volviendo de un show en Corral de Bustos a la altura del Laguna Larga. ¿Esto fue así? Así fue, sí. Si salimos nosotros, mira, de viaje el domingo a las 3 de la tarde, nos fuimos a Jesús María a hacer el bumbún y de ahí nos fuimos, cenamos y nos fuimos a Corral de Bustos, son 350 kilómetros. Teníamos que cantar a las 4 de la mañana, así que lo hicimos. Terminamos como las 5 y pico, tomamos un café y nos volvimos. Todos cansados. Y yo me desperté ahí, venía por la autopista, la Ruta 9, me desperté ahí en el peaje de James Craig. Y ahí venía en el primer asiento. Y ahí venía charlando con el chofer, venía leyendo, viendo algo de internet. Y a la altura del Laguna Larga, siempre hay un control policial a la vez de la caminera. Así que no paro normalmente, como siempre nos para. Y el tipo se acercó muy prepotente. Yo pensé, ¿qué le pasó a este muchacho? Los papeles, qué sé yo. ¿De dónde viene? ¿De Corral de Bustos? Por supuesto, está todo en regla. Nosotros retiramos una combi donde está todo en regla, para andar por todo el país. Y vos sabés que, cuando le pregunta al chofer, policía, le pregunta si veníamos todos con los cinturones puestos, ¿no? Y le dice, ¿yo qué voy a saber si vengo mirando para adelante? Le dice, subo y voy y constata que están todos con los cinturones puestos. Y te puedo decir que sí o que no, pero qué sé yo. Vengo mirando para adelante. No vengo controlando si tiene los cinturones puestos. Subo y voy, fíjate. Y vos sabés que eso le parece mal, no entiendo. Ah, se estaciona al costado, ¿viste? Por supuesto que estábamos en el medio de la ruta. Así que el chofer va a estacionar al costado. Y cuando va estacionando al costado, siente un golpe, ¿no? Que vuelan los antiguos del muchacho. Y el chico dice, ay, se grita y se agarra la cara. Y lo veo todo ensangrentado. Entonces se despiertan todos los otros compañeros, ¿viste? Y lo vemos todo ensangrentado. Le pego con el palo ese que tienen de parar, ese iluminado. Le pego en el medio de la cara, del lado izquierdo, por supuesto. Y ahí está el video. Entonces, el chico del lado que venía del otro asiento, el asiento del lado derecho empieza a filmar. Le digo, filmar. Filmar porque esto es increíble. Primero, me asusté porque sentí un ruido. Le pego un tiro, ¿viste? Estaba ido la policía. Entonces, bueno, ahí nos bajamos todos. Y el tipo se volvió. Y siguió parando auto como si no hubiera pasado nada. Entonces, cuando nos fuimos todos, estábamos a cuatro metros ahí donde estaba, que está en la firmación. Se volvió para el lado del móvil. Y nos hizo que el señor no le pegue. Y muestra, fíjate, el video muestra la cachiporra esa. Dice, yo no le pegue. Y si nadie le dijo que la había pegado con la cachiporra, él solo se manda en cana, hablando vulgarmente, él solo dice, yo no le pegue, muestra la cachiporra. Que me parece que la había cambiado. Porque creo que se rompen esas cachiporras. Ahí nomás la cambió. ¿Viste? Y sacó una nuevita. Entonces, bueno, no sé. Y dice, yo no le pegue. Y los muchachos estaban en lo que decidos. ¿Te imaginas algo que entre 17 personas? Y le digo, miren, chicos, vayan para atrás, vayan hacia la combi, porque este tipo es capaz de sacar el arma y empezar los tiros. Porque estaba la cara desencajada de un tipo que no estaba en sus cabales. Y bueno, entre todos los muchachos decidimos llamar a los medios. Nosotros tenemos la posibilidad para que esto sea justicia, ¿viste? Porque a cualquier persona que no lo conoce, le pasan por servir, y a esos tipos se le ríen en la cara, ¿viste? Entonces decidimos llamar a los medios y que sea justicia. Yo estoy feliz porque recién me avisen a la producción que lo imputaron como es lógico. Como no... Y miren, todos se pusieron a... El jefe de la policía de la comisaría de Laguna Larga... Eso te iba a preguntar, Nero. El ministro... Eso te iba a preguntar. Sí, me llamaron todo para... ¿Cómo andás vos el día? ¿Qué pasó? ¿Te llamaron? ¿Te enteraste? Sí, me llamaron todo. ¿Qué tiene antecedentes este policía de haber tenido un maltrato reiteradamente? Mirá, así me dijo el muchacho de la estación de servicio, de ahí en el frente, donde fueron los chicos. Le dijo a mis compañeros, fueron a buscar un poco de agua para lavarle la carga porque estaba lleno de sangre. Y después vino la ambulancia, lo llevaron, lo pusieron. Y bueno, me llamaron todo, hasta el ministro me llamó para... No tenían palabras para decir... ¿Qué decir? No hay forma de taparlo a este tipo. O sea, es increíble lo que dice este muchacho. ¿Viste? Y mirá, si le pegaba en la cien, capaz que lo mate. O le podía ver, pegó bien el ojo y hacerle pegarle la vista. Pero está en la locura total. Yo, increíble. Aparte, nosotros venimos con la cabeza del caso de la Correa y me hizo esas cosas. Digo, me pasó en carne propia. Digo, no puede ser que este tipo esté en la policía. Así que bueno, me alegro mucho que lo hayan separado porque era indefendible. Ángel, y es como mencionás, ¿no? Cuando te toca a vos este hecho de abuso policial, de una reacción totalmente desmedida, injustificable por donde se lo mire. Y como bien mencionás vos, porque vos, negro, tenés la posibilidad de exponer esto y hacerlo visiblemente. Sí. Pero, ¿qué ocurre en las barriadas populares de nuestra Córdoba capital, en el interior de la provincia, donde esto queda invisibilizado, ¿no? Imaginate lo que debe ser. Sí, aparte, hay casos peores que esto, ¿no? Que acá, bueno, dos puntos que le hicieron a los chicos, no, pero vino casos peores, ¿viste? De verdad que no, no, no es injustificable. Todo el mundo que me llamó vino un oficial de nombre Calderón me dijo, mira, se puso a conversar con el tipo este, perdón que le diga tipo, pero no hay forma de calificarlo, ¿no? Y le dijo, no, no, negro, no sé qué decirse. Y si usted pide disculpa en nombre de la policía, porque este tipo no, no sé, no, increíble lo que pasó. Y aparte, no se hacía cargo, lo que hace no. Y si yo no le hice nada, y dice yo no le hice nada, y muestre el palo. O sea, nadie le dijo que lo había pegado con el palo. Claro. Y él solo, fíjate en el video, muestre el palo, y si no le hice nada, no le pegué, y si nadie te digo que lo había pegado con el palo. Nero, ¿y cómo sabe? trato de calmarlo, ¿no? Trato de calmarlo un poco, creo. Claro. Pero qué hiciste. Viste, no me toco, pero decía, pero qué le pasó. No, no, estaba sacado el muchacho este, viste. Es que el cabo, se llama Brian Cano, ¿no? Sí, Brian Cano. Claro, no sé, ¿viste? Y Nero, ¿cómo se encuentra la persona agredida? ¿Cómo se encuentra? Bueno, le dijeron que se pusiera hielo por los puntos y todo eso, pero bueno, pero lo importante es que ve bien, no ha perdido nada de la vista, ¿viste? Y creo, en otra hora, el chico estaba bastante asustado, ¿viste? Porque se imagina ir corriendo en la camión en la combi despacito para ir a la estación y siente el golpe y el palo que le pegó, como que en medio de atrás le pegó el palazo en la cara. Pero, o sea, no se puede justificar. Exactamente. Ni él puede decir que nos quisimos disparar porque, ¿para qué no vamos a disparar? O sea, si lo queremos disparar no va a bajar el ruido el muchacho. O sea, es imposible. O sea, es una cosa indefendible. Negro Videla, te mandamos un abrazo grande y que esperemos que la próxima comunicación sea por un show, por su juego. Por algo más lindo. Gracias por madrugan, Negro, gracias por la nota. Gracias a ustedes siempre, igual. Gracias por el apoyo también, entre todos. Vamos a hacer que no haya una muerte porque este tipo capaz que en otra oportunidad pueda matar a alguien. Lo cortamos de raíz. Gracias, chicos. Gracias. Gracias, Ángel.